Para decirte lo que siento, ojalá y que no sea igual. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito. Qué bono se puso vencedados, ¿eh? Les ganaron los recuebidos. Ah, hicieron trampa, yo digo, Villalba. No. Ay, bueno, y de mis siguientes invitados, ella viene de la serie American Housewife y de la serie de YouTube Original Swipe Swipe. Y el de la serie de Mayas MC. Un aplauso para Carly Craig y Gino Bento. Hola, bienvenida, qué guapa. Amigos. Bienvenidos. Gino. Dos actorazos de Hollywood. Oye, qué emoción que estén aquí en Oches con Platanito. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Oye, pero espérame, ahorita que te estoy viendo, tú te me haces conocida de, de, no de la televisión. ¿No? ¿Eres youtuber, influencer? No, no. ¿Habremos hecho match en Tinder? Oh, you know what? Possibly. There's a few clowns that I've matched with. So, but you look familiar for sure. Yeah, yeah. The pink hair is ringing a bell. Yeah, yeah. Oye, pero me imagino que has de haber conocido también gente loquísima, porque ahí en Tinder se mete de todo. Gente que… Payasos. 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 Some clowns. Motociclistas con trenzas. Cuéntanos algo que te haya pasado, que has dicho, no, no, o sea, no puede ser lo que estoy leyendo. On Tinder, I had somebody write me, I had three, again, three clowns, and then I had three other guys that wrote me and said that they were a dom looking for a sub. Meaning they're like dominatrix kind of guy looking for a submissive girl. I had three people say that to me. Oye, y uno de ellos es tu prometido, ¿no? Yes. What I taught him was, I'm the dom, he's the sub. Yeah, yeah, we're good now, we're good. No, y aparte, sabes que me da mucho gusto que te metiste a investigar, por eso estuviste en Tinder y escribiste esta gran serie, ¿no? I was actually on Tinder researching for, I was researching for my show called Sideswiped. I had never been on Tinder before, and I was in a relationship for 12 years, and so getting on Tinder online, it was really weird for me. So I just went on and went crazy. I just swiped on everybody, and I ended up meeting, that's when I met my, I told you, my boyfriend, my fiancée now. I could. But then wrote a show about it, so, yes, I wrote, it's very grounded and real, it comes from a lot of my real situations. Like, it opens in the gynecologist's office, and it's based on me really going to the gynecologist, and this really hot doctor came in. Now we have to have a conversation with super hot doctor, speculum inside, eye to eye with my vagina. And the show does a lot of that kind of stuff. It's based on my own, like, real life embarrassing experience. It's very nice. Friends, it's already available on YouTube Premium. Thank you so much for being here with Platanito. Thank you. Thank you. Gino, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Fíjate, da miedo en mayas, y ya lo ves en persona, y da miedo también. Eres una persona valiente, atrevida. Oye, supe que te acabas de habitar de un avión. Sí, sí, fui. Los Golden Knights los invitaron a nosotros, el cast de Mayans, y fuimos y saltamos con ellos. ¿Te dio miedo? En camino para allá, estaba bien relajado. Ok, esto va a ser fácil. Pero después, cuando llegas al avión, un montón de gente te están diciendo cosas. Oh, siéntate aquí, amárrate. Y después tú dices, oh, wow, esto de verdad va a pasar. Y después, la puerta está abierta el tiempo completo. Entonces, cuando tú llegas a la puerta, dicen, van a encontrar a tres, dicen, un, dos, go. Y después te tiran. Y después llegas, y cuando se va el paracaídas, es como un, algo más, lo más tranquilo que he tenido en mi vida. Así. Una vez les voy a platicar, yo venía en un avión, y de repente me aviento. Y de repente veo, saco el paracaídas, y decía, paracaídas, para raspones, era una pomada. Y Gino, en Mayans MC. Oye, qué serie, está fuertísima. Aparte, permíteme felicitarte, porque cuando se estrenó, fueron el número uno en todo el país. Sí, gracias, gracias, gracias. Gracias. Platícanos, platícanos de tu personaje, jefe de seguridad de Miguel Galindo. Néstor Oceteva, el jefe de seguridad para el Galindo Cartel. Es un tipo bien loyal. Leal. Leal. Leal, serio. Como yo. Pero sí, es un tipo que hace lo que tenga que hacer para cuidar la familia de Galindo. De Galindo, y no le importa nada. Nada, nada, nada. ¿No le tiene miedo a nada? No, no, no tiene miedo. Como tú. Como tú. Amigos, tienen que ver Bayans MC todos los martes a las 10 de la centro por FX. Muchísimas gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a jugar? Pasa la bandeja y viene con nosotros la estandopera Liana Mendoza al regresar aquí en Noches con Platanito. Ahí está.